La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días acerca de los hijos, hay algo que no solamente me inquieta, sino que me han hecho preguntas y a veces he quedado colgando de la brocha, y la pregunta es la siguiente, ¿por qué si la Biblia, me la han hecho y se la transcribió a usted, si la Biblia dice que el que ama padre y madre o honra padre y madre, la promesa es de Dios, ¿por qué se ven tantos buenos hijos que sufren? ¿Por qué esa situación es así? Bueno, hay aspectos muy variados en todo esto, yo vengo de una familia de ocho hijos, y mi papá y mi mamá todos nos criaron igualitos, simplemente que algunos no quisimos atender lo que eran sus consejos y sus instrucciones, algo que enseña la Biblia en Gálatas capítulo 6, verso 7, es que lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar, ahora, nosotros no somos ajenos a los problemas que hay en el mundo, usted puede ir caminando por la calle hermano, y un tipo viene borracho manejando un carro, y me atropelló, y me dejó inválido, aunque sea buen hijo, o me mata, aunque sea buen hijo, le sucede lo mismo, Pero yo no tengo culpa, eso no es culpa mía, es algo circunstancial, en donde eso no me ocurrió porque yo sea malo. No, un borracho se coge un carro y listo. Exacto. Estamos viviendo en un mundo en donde está el reino de la luz y está el reino de las tinieblas, y en donde a diario ocurren muchas circunstancias ajenas a nuestro manejo. Ya. ¿Sí? Entonces, hay hijos muy buenos, hay hijas muy buenas, pero sufren, no como consecuencia de sus actos, sino como consecuencia de los actos de otros. Ya. Sí, de las embarradas que cometen otros. Entonces, la, la, usted así me le adelanta, la promesa en sí, básica, es el gozo con Dios, la recompensa con Dios. Sí, señor. Porque como uno todo lo mide aquí es por, por moneda. Mire, mire hermano Hugo, la promesa es de Efesios 6, versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, yo he tenido la ocasión de ir a Cali en varias ocasiones, en varias oportunidades. Y cuando uno va llegando a Cali, hay una pancarta, ¡grande! Cuando uno va en el bus, uno la ve entrando a Cali después de pasar el, 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 el puente sobre el río Cauca. Y en la pancarta hay un niño con una pregunta que se le hace a él, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Es la pregunta que le hacen ahí al nené, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y la respuesta que da, es la realidad que estamos viviendo en Colombia. En la respuesta de él es, quiero vivir. Es lo que pide. Es lo que él pide, yo quiero vivir. Ya. Mire hermano Hugo, usted no sabe la cantidad de jóvenes que están muriendo. Sí. Como consecuencia de las pandillas, como consecuencia de las malas amistades, como consecuencia del consumo de drogas, como consecuencia de ser sicarios. Uno ve la juventud hoy en día metida en todo eso. La mayoría de muertos que se llevan a un cementerio hoy en día, el porcentaje más alto es el de adolescentes. Eso es increíble, eso es alarmante. Y cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa última parte quiere decir eso. Que puedas vivir. El que oye consejo, llega a viejo. Y muchos hoy en día, que ya somos mayorcitos y que tenemos hijos, le agradecemos a nuestros padres por habernos educado, por habernos disciplinado en la manera como lo hicieron, por habernos dado correa, cuando fue necesario. Haber templado la rienda como es. Sí señor, y eso es algo que enseña la Sagrada Escritura. Nosotros no debemos tener temor a eso, sin llegar al abuso, porque hay muchos que abusan de eso. Pues ahora que usted dice de la cantidad de adolescentes y personas de esta edad, que están llegando a los cementerios, lamentablemente. No se les está alargando la vida sobre la tierra, la están acortando. Les pudiéramos decir eso, en base a lo del programa anterior, por no haber escuchado la razón de papá y mamá. Obviamente. Si se llamara a todos los muertos, usted por qué está ahí. La respuesta sería, es que no le obedecía a mi mamá, no le obedecía a mi papá. Seguro que así contestarían. Exactamente. Usted puede hablar con personas hoy en día de edad, hermano, y ellos se acuerdan, ah, le agradezco a mi papá por haberme dicho lo que me dijo, o le agradezco a mi mamá y mi papá por haberme disciplinado, por haberme levantado de la manera como le hicieron. Porque hoy en día soy un hombre de bien. Sí. Porque es que a los jóvenes de hoy en día, hermano, a uno le da tristeza. Sí, es tremendo. Sí. Vagos, vagos no quieren hacer, no digo que todos, un buen porcentaje. Vagos no quieren hacer absolutamente nada, todos se lo quieren ganar sentado. Y eso pues que con las comodidades que hay hoy en día. A mí fíjese que hoy en día usted no tiene que ir por el agua ahí al arroyo. A nosotros llega ahí el grifo. Hoy en día usted ya tiene gas domiciliario. Usted no tiene que ir a buscar el carro con la pipa. Ni mucho menos le toca hacer como años atrás que cuando cocinábamos con carbón había que levantarnos bien tempranito, que era el trabajo que la mamá le encomendaba a uno, que temprano por la mañana se levantara, cuadrada ya la estuja, metiera el carbón y lo prendiera para estar listo y después poner a hacer las arepas. Hoy en día no. Hoy en día nada más que lo que hay que hacer. Salir al portón y comprar la arepa, hermano. No más. Ahí están ya hechas. O se las traen. O se las traen. A la, a la, se las traen. Y vaya pues pídale a un hijo que por favor vaya y las compre. Que, que vaya al portón a pagarles. Sí. Se alborotan. Se alborotan. Hay que ver qué, qué dificultad la que se tiene con ellos con respecto a eso. Bueno, miren, la vida se ha hecho tan fácil que debería ser mucho más fácil honrar padre y madre. Sí. Debería ser mucho más fácil obedecer a los padres. Ahora, la Biblia habla de la disciplina. Un error que muchos padres están cometiendo es que no están disciplinando a sus hijos. Están dejando que hagan lo que quieran. Hace muchos años antes de yo casarme mi suegro, el que es mi suegro ahorita, me dijo una cosa que me quedó aquí grabada en medio de estos dos par de calambombos. Me decía, mi hijo, uno de ellos es el buen hijo por negocio. Claro, le da uno muy bien. Así me decían. Sí, es verdad. Pero una de las cosas que Dios profetizó desde la época de los apóstoles, desde la época del primer siglo, fue que iba a llegar un momento difícil. Vamos a leer en la carta a los colosenses en el capítulo 3. Dice, colosenses capítulo 3. A ver que se me embolato por aquí. Ah no, segunda de Timoteo. No es colosenses 3, sino segunda de Timoteo 3. Versículo 1 y 2. Mire lo que dice. También debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Una de las características de esos tiempos peligrosos que habló aquí el apóstol Pablo hace dos mil años, era la desobediencia a los padres. O sea, que habló como un profeta. Sí, señor. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Desobediencia. Pero acántaros, abolladas, hermano. Mire, algo que es real es que la vida y el futuro de muchos jóvenes hoy en día es el producto de las decisiones que ellos tomaron por no haber escuchado a papá y a mamá. Pero vamos a darle el tiempo a usted con sus pildoritas y en la segunda parte del programa vamos a continuar nosotros entonces con este tema. ¡Gracias! En Eclesiastes capítulo 8, verso 1, dice Salomón ¿Quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces, sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. Usted puede saber de la cruenta realidad con titulares y datos generales, pero satúrese de información. Lea y relea sobre crímenes, vea una y otra vez las imágenes sangrientas, oiga el llanto de los deudos, sea bien masoquista. Hable a diario sobre masacres y desastres. Vea el macabro cuadro con las víctimas. Sepa qué órganos perforaron las balas. Mire cómo salió la masa encefálica. Mire bien, ánimo, conozca los detalles, visualice bien ese cuadro dantesco, cultive su masoquismo, alimente su estrés y sus jaquecas. Si le hablan de lo malo, no vaya a cambiar de tema por ningún motivo. Averigüe más sobre los crímenes. Vea películas de horror, de violencia. Repita cada instante. ¡Qué horror! Esto se acabó. No hay nada que hacer. Es terrible. Sin desconocer la dual realidad, usted podría cuidar su mente, pero... ¡No! Hay que estar bien superinformado. Se lo desean. ¿Sabe quiénes le desean que esté pero bien superinformado? Los vendedores de calmantes, los vendedores de salas de psiquiatría, aún los vendedores de cosas funerarias. Nosotros no le queremos vender esta información. Nosotros esperamos que usted haga lo contrario y avive la esperanza y quite su mente del horror y la coloca en Dios, como dice la Biblia. Puestos los ojos en Jesús, el único modelo, autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el único modelo, autor y consumador de la fe. ¿Estás preparado para presentar defensa de la verdad y esperanza que hay en ti? Dios nos aconseja a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes inquietudes? ¿No entiendes lo que lees en la Biblia? Llámanos o escríbenos y con mucho gusto le daremos una respuesta bíblica a sus interrogantes. A continuación, el hermano Jaime responde. Más que una pregunta, hermano Jaime, quisiera pedirle un favor en vista de este texto que usted abordó ahorita sobre 2 Timoteo 3. Más que la pregunta es, ¿qué tal si se amplía un poquitico más? Porque es que lo que dice ese versículo 2 es una radiografía de lo que estamos viviendo ahorita. Más bien es como una foto. Como que el apóstol hubiera visto eso así, en pantalla gigante en su época, de lo que iba a suceder. Es que esa es la realidad. No, ahora, no es una realidad meramente de este siglo, hermano. Ha sido una realidad durante siglos. Ah, eso no es que ahora somos malos y antes era por lo menos. Bueno, mire, si retrocedemos un poquito en los libros de la Biblia, vámonos, por ejemplo, para la Carta a los Romanos. Ya. En el capítulo 1 de la Carta a los Romanos, el apóstol Pablo, hablando de la culpabilidad del hombre, dice acerca de aquellos que se olvidaron de Dios, se consideraron más sabios que Dios. Igual que hoy en día. Hoy en día encontramos personas que se consideran más sabios, más preparados, más inteligentes que el Creador de este universo. Eso sí es cierto. Dice en el versículo, en Romanos capítulo 1, versículo 21, Bueno, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Lo que nosotros vemos hoy en día, no es distinto a lo de hace dos mil años. Hoy en día hay gente que se declara sabios, pero son qué? Necios. Necios. Es decir, ellos se consideran sabios y la gente de pronto echan la baba oyéndolos hablar, pero la realidad es que a los ojos de Dios son necios. Mire, tan real es eso hermano Hugo, que hoy en día, no discuto, pero en algunos aspectos, las instrucciones que se dan con respecto a la psicología moderna acerca de la educación de los hijos, va diametralmente opuesta a lo que Dios enseña en la palabra. Ya. Pero ellos se consideran qué? Sabios. 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 Sabios que Dios. Sí, ya. Sí. Se envanecen en sus razonamientos. Justifican esto o aquello. Ahora, cuando el hombre se coloca por encima de Dios, cuando se coloca por encima de la sabiduría divina, la mente del hombre, nos vamos a meter en problemas. Siempre ha sido así. Esa ha sido la constante desde la creación de la humanidad. Si continuamos nosotros aquí en la lectura, si continuamos nosotros aquí en la lectura, mire lo que dice en el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a 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 una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay feo eso. Si no, porque si no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo dejaron a un lado, lo sacaron de la pieza, cuando es el que debería estar ahí, que en cada cosa que nosotros vayamos a llevar a cabo, ¿quién es el primero que hay que invitar? A Dios. a Dios si le entendí porque a veces uno no dice lo que entendió sino lo que a uno le pareció que es si los psicólogos modernos básicamente estos que tratan de la relación de pareja y de la educación familiar se basaran en la Biblia harían las cosas más derecho obviamente es decir, si estuvieran más pensando no tanto en su propio razonamiento o lógica sino en lo que Dios estableció hago una aclaración no estamos en contra de la psicología ni en contra de los psicólogos estamos diciendo que hay algunos planteamientos y algunos postulados que ellos presentan con respecto a la educación de los hijos que es diametralmente opuesto a la sabiduría divina por ejemplo que a los hijos no se les puede castigar físicamente que eso es barbarico que hay que dejar que los hijos hagan lo que quieran porque hay que darles el derecho a la libre expresión a la manifestación de sus sentimientos que porque si uno los cohibe entonces que van a crecer con traumas infantiles no hombre cuáles son esas cosas mire más bien dice aquí continuando en la lectura de Romanos capítulo 1 verso 28 como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y mire lo que sigue mencionando murmuradores detractores aborrecedores de Dios mire lo que dice aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres la consecuencia lógica es que va para allá obviamente la consecuencia de profesar ser sabios la consecuencia de envanecerse uno en sus propios razonamientos la consecuencia de no aprobar tener en cuenta a Dios es que tarde que temprano uno se convierte en un hijo desobediente desleal todo lo que usted quiera algo que Dios ha buscado desde el principio es la estabilidad del hogar la familia la buena educación de los hijos cuando no fallan uno fallan son los otros y lo que Dios quiere es que todos estemos bajo la misma balanza de una manera equilibrada atendiendo a lo que son sus exhortaciones y su llamado en este caso particular que venimos hablando con respecto a los hijos el mandamiento ¿cuál es? honra honrar padre y madre se me cruza por la mente una situación que he visto en muchas partes pienso que usted mi amigo y mi amiga pueda ser uno de ellos que ahí en la sala de su casa tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 siempre hay si más bien la abrieran en Efesios 6 la cosa mejoraría y no tanto que la abrieran que leyeran ahí y no solo que la leyeran que la practicáramos ya veríamos cuan distinto serían las cosas el hogar funcionaría diferente obviamente es que cuando uno no tiene en cuenta Dios hermano sino que lo saca de la casa si nada más lo tiene en cuenta es cuando hay una dificultad cuando hay una enfermedad o que se perdió algo que ahí si lo busca hombre Dios no es el Dios Bombero Dios no es Dios Bombero que nada más lo buscan cuando se necesita pues a ver podríamos llegar a pensar y a decir que al meter al introducir al dejar que la Biblia adentre a un hogar en esa condición que usted lo planteó no solamente leer mirar sino leer y no solamente leer sino practicar y si la Biblia cambió mi hogar si señor a ver Manu Hugo se nos acabó el tiempo por el día de hoy mañana invitamos a nuestros oyentes para que nos acompañen una vez más porque vamos a continuar con este tema de honrar padre y madre papá y mamá les habló Hugo Hernán López y Jaime Restrepo evangelistas de la Iglesia de Cristo Dios los bendiga